hola chicos y chicas sean bienvenidos a un nuevo vídeo a la segunda parte de lo del regalo miren que ahorita ya vamos de camino no es fiesta pues hemos venido a visitar al bebecito que ya tiene días de nacido ya tiene como el mes quizá y no habíamos podido venir a verlo entonces ahorita vamos miren cómo van ahí va bien ocupadito así que dejamos el carro ahí en la calle ahí pues no en la calle sino que hay parqueado y pues decidimos caminar caminar es bueno para la salud porque no está tan lejos entonces el carro ya lo hemos metido una vez que vinimos pero tiene que estar abriendo falso es arabanés entonces y entonces ahorita está cerca la verdad yo no siento que quede tan lejos pero si hay gran su lazo el que va manejando el conductor mejor el conductor mejor te digo yo pues sí y pues nosotros le dijimos al al muchacho amigo nosotros digo el nombre o bueno que lo vean ahí va pues sí ya ya saben ya dieron con quién es ustedes comentan si ya saben quién es el baby entonces ahí vamos y y sinceramente nosotros bueno yo tenía desde ya días planeado esto de venir porque quería conocer al bebé hasta a mí me encantan los bebés la verdad me super encantan los niños son bien lindos puros muñequitos por eso me gusta y decirles que también va esa personita va a grabar oscarito del campo para que ustedes se vayan a suscribir aquí en la descripción les voy a dejar el canal ojalá que no se me olvide porque todo se me olvida mismo en la descripción les voy a dejar el canal de él y el de mi esposo también el de mi esposo siempre como reacciona el bebé con el regalo el bebé no sabe nada como va a reaccionar pero pero si nosotros le bueno nosotros le damos esto con todo el cariño del mundo al bebé así que le voy a grabar ya cuando lleguemos vaya gente ahorita si ya vamos llegando miren miren que yo aquí siento más fuerte el sol como más caliente porque aquí estamos más cerca de la playa que de la casa donde vivimos hasta la playa aquí yo creo que está más cerca si está más cerca por eso se siente más la zona costera más caliente pero bien y vamos ya vamos a correr ya vamos a ver como reacciona el bebé dice pues si pero está no está tan lejos yo pensé que quedaba un poquito retiradita la casita de la de enemías que la de él pero no están cerca hay que ver si no hay chucho buenas buenas por ahí está Oscarito permiso por aquí aquí vaya no hay chucho nos preguntamos nosotros ya vamos llegando bien esta muy bonito buenas aquí está Oscarito ay Oscarito tiene un chuchito ahí un pitbull no le avisó ahora que veníamos ya aquí estamos nosotros un mesecito tiene mire este voladito de aquí que está aquí es como para bañarlo y eso como para acostarlo usted lo pone en la cama o en cualquier lado solamente que lo abran y lo dejan allí y aquí está este otro regalito que también Mateo si es bendecido pero ni yo tengo suerte Mateo se llama, nos había olvidado eso veníamos hablando eso veníamos hablando no yo le dije a las dos vamos a salir de aquí así ya son las dos y media bien cabal a las dos salimos fíjese cabal a las dos salimos vaya gente nosotros vamos a chinear al niño pero no lo vamos a grabar solo vamos a grabar ahí donde lo estemos chineando yo no lo voy a chinear porque me da nervios bien pero le tengo que chinear si porque lo tiene que chinear ahorita ya la pila la llamamos ya a punto de bañarse Oscarito pero aquí se siente fresquito no se siente tan caliente y aquí si se siente fresco bueno ya vamos a traer al bebé para chinearlo un poquito vaya miren gente ahí está la healing B chineando a Mateito está bien bonito le digo yo que bien grande va a ser el niño si va que está grande tiene 35 días verdad ahí está ahí está Katia siempre se me olvida el nombre ahí está Katia que estaba ahí adentro así y Mateito Mateito es bien grande va a ser bien grande el niño pesa si pesa bastante está bien gordito está bien gordito bien bonito está oye como le da está soñando es que yo lo agarré hace ratito pero estaba llorando entonces ahorita ya está dormidito bien tranquilito allí Katia ya vio lo que le trajimos al niño que yo le digo que se mira como como para bañarse o para acostarlo también es que lo de arriba es para acostarlo y lo otro es para bañarse no sé si trae alguna esponjita ahí en medio porque esponjitas para que los niños las esponjitas los acuesten los acuesten ajá así es muchísimas gracias ahí está no y la verdad que ahí están bonitas las cosas y también bonitas bueno a mí me gustaron bueno yo las miro como hay graba ahí abriéndolas porque yo sí tengo curiosidad de ver qué es o lo que viene por abajo allí pues vamos a llevar el contenido de eso para ver qué es porque también Aileen le trae el regalito allí sorpresa ah también ajá así que vamos a la barra yo no lo voy a chinear porque me da nervio no lo voy a chinear después de es que los hombres y usted decía pero es que las mujeres chinean más digamos más bebés a nosotros nos gustan los niños en cambio nosotros los hombres yo siento que vemos un bebé y no lo chineamos solo lo vemos y ya yo no lo había chineado ahí nunca mire la doctora mire solo nació y la doctora dijo vaya dijo la doctora que lo chineé el papá y me lo llegan a poner a mí y el niño se quedaba viendo bien mire que está allá salida llorando se me quedaba yendo sí pero después se quedó calladito y mire y usted estuvo ahí adentro sí mire qué bonito se siente el niño se puso allá porque anda hambre ahí se lo dimos ya a la mamá mire Oscarito entonces usted estuvo adentro verdad sí y si usted quiere estar adentro está adentro si no puede estar afuera o es obligación que esté adentro es que mire con la ley que está hoy es obligación y también es es obligación verdad también de estar en las sesiones prenatales que le llaman prenatales entonces cuando estuvimos yendo a las sesiones ahí le dan la enseñanza que usted tiene que ayudar a las cosas por ejemplo a mí me dieron una gran pelotota así para que a ella le ayudara yo y ella hacía como ejercicios ahí ah hacer ejercicios otra de las cosas es que cuando cuando la mujer tiene grandes dolores es verdad usted eso va de aquí a la espalda es decir eso vale y hacerle masaje y cuando a uno le duele a ella a uno no 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 sé cómo es que le hablan es una cosa que le llaman no sé pero ese ejercicio es bueno para que el niño no no cueste para nacer pues entonces este yo les mire ese día pasé dos noches sin poder dormir la verdad que yo yo cuantos días antes del día que le habían asignado se fueron el propio día el 17 que le habían dejado a ella pero no no es el 17 sino que nació 18 en la espalda le sobaba y se le sentía bueno usted son calambres entonces y mira oscarito yo siento que si vaya si la helen sale embarazada yo estoy ahí yo siento que yo a verla digamos pujar o gritar yo siento que me van a ganar de llorar no ves que hay unas mujeres que son bien guerras ahí no pujan ahí había varias que no pero hay algunas que si huecho yo siento que yo siento que tienen que pujar cuando uno hace fuerza tiene que pujar va a ese momento si pero a la hora que tiene los dolores no no a la hora de que ella lo va a tener si por ejemplo yo yo estuve ahí y había un puño de mujeres que a mi sofocado me hacía porque veía que pujaba una por un lado otra por otra vele 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 que viene vele vele porque es una gran sala verdad y ahí están las camas y solo cortinas o no hay cortinas cortinas así cortinas así cortinas no pero la verdad que ese hospital de San Rafael si está bien especializado lo tratan bien ahora porque antes había unas malas lenguas que decían que las enfermeras no trataban bien a las mujeres no pero hoy si pero hoy si va con esto de la primera dama de que ha puesto mano dura pues las enfermeras tienen que tratar bien a las mujeres si la verdad que si no pero si y usted pues si usted cuando miraba pujando a ella no le daban ganas de llorar o algo así como no se afligía si ni hablar no puede si está la lágrima me ha salido ni hablar por teléfono me ha hablado una hermana de ella mire y yo cuando te lo digo yo que lo hablaba Oscar Oscar se veía quedada en choc en choc no hay oreles si ella no hay oreles si ella no hay oreles si ella no hay oreles no me ha salido la grande la glima así porque ella miraba a Katia que hasta si se quedaba ya hasta quieta así que ya yo por a veces bueno yo le hablaba a Katia Katia yo dime cuánto estaba ya esta hipota y hay lo más asustoso que ya va a ver lo más asustoso que la doctora me dijo cuántos centímetros tiene ella y le dije yo si va ahorita tiene cuatro me dijo tiene que bajar diez me dijo y entre más bajas me dijo yo miraba que paralizaba y yo cuando vaya a bajar siete hay dos ahí se va a quedar dije yo entonces tenía diez tenía cuatro y supuestamente tenía que bajar diez y me dijo y entre más le vaya bajando más recio va a ser dolor mi mamá va a sentir más feo y yo dije vaya y cuando ya tenga siete dije no ya dije yo porque ella se miraba toda tristosa con el dolor ya el dolor ya la había apagado bastante ya y cuántos doctores están ahí atendiendo dice que ahí el cuarto día eran como cuatro o cinco lo atendieron casi fíjense que los doctores un poco quizás por allí andan los doctores caen un poco porque bueno por ejemplo ahí en este como su casa había acá tengo dos doctores o tres había nada más ahí en la sala de parto y las doctoras hacen todo el trabajo pero cuando dijo a tener los dolores de un solo no hubo complicaciones digamos de que no no pueden hacer ni nada no podían hacer no podían hacer la sacaron para una sala ya digamos de allí de a un cuartito de lo que tienen así cerrado con cortina la sacaron porque no podían hacer allí la sacaron para una sala ya especializada que tienen para ponerlas y ayudarles también porque también les ayudan ya si no pueden tenerlo en esa sala ya lo llevan para esa especializada entonces pero la que puede en esa sala ahí lo tiene que bueno que todo salió bien cuando los niños no pueden nacer es que les hace necesaria ah también otra cosa porque los niños se pueden ahogar entonces vienen y sin pensarlo que onda ahí viene mía con todo aquí vinimos a visitar al baby a tu sobrino ah voy a tener varios sobrinos ¿cuántos ya? ¿con él? como cuatro cuatro ya te perdí la cuenta ya te perdí la cuenta hasta la cuenta ya seis son siete son si acaban de venirme no ya ratita es como media hora siete son vaya pero usted es su primer hijo Oscarito vaya usted alguna pregunta que tenga que hacer la porque es bien miedosa mire yo siento que no puedo no yo también yo cuando estaba ya los primeros días yo solo fui de mantenir cuando ya le faltaban como diez días si te asustaba porque le contaban cuántas dolores no era verdad pero ya por un cese la muerte que era el guarde de la muerte le contaban es que ya no hay vuelta atrás o sea ya no hay de otra pues le decían que esa era la muerte que viste a las personas cuando están en esos dolores porque dice no hay un dolor que pueda comparar con eso dicen supuestamente supuestamente uno de los hombres dicen que esos dolores no los van a matar fíjate que yo tengo que ir a comprobarlo yo un día le pregunté dicen que a las que le hacen cesárea le meten una broma no no solo a las que le hacen cesárea en espalda una broma pero yo eso tenía miedo eso yo eso tenía miedo eso ella pidió cesárea a mi vida y no se la quisieron hacer le diñeron mire le dijeron sabe que eso es más riesgoso le dijeron que eso hasta la muerte puede conseguir porque eso si uno no se cuida le dijeron ay dios le dijeron exactamente antes de lo que va a comer tiene que tener cuidadito si la dieta son tres meses y cuidado que ya no le deje las cosas que usted hacía antes porque no se le hasta que pasen esos tres meses no si creo ya no puede ya no puede ya no quedan bien supuestamente hasta la columna les queda como dormida y el dolorcito que les queda aquí a las de cesárea y por qué quería cesárea usted después como porque ya no aguantaba en ese momento ya no aguantaba ya ajá pero las de cesárea sí más después pueden hacer cualquier cosa pero ya después que les pase tiempo porque la Gaby tuvo por cesárea la Lisset ajá y no parece el dolor de paz pero hay una persona que sí me da falta a las personas de vida ajá eso sí pero sí le dolió cuando le dieron la inyección es que dicen que es una gran abu y todo así yo le digo a ella que que le haga huevo cuando que abra bien esa bolada sí no es que es que yo le he dicho siempre a ella que eso de la cesárea es bien peligroso riendo si está no el dormido está allá yo lo voy a chinear quizás pero fuera de cámara sí porque él es muy nervioso a la Lisset la chineaste chiquita sí pero me da nervio es que me dan ganas de apretarlo bueno ahorita ya vamos de la casa aquí de Oscarito miren aquí está Oscarito paciente miren qué vamos a ir a hacer otros 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 videitos ahí con nemillas entonces ya vamos para allá ahí les vamos a dejar el link del canal de Oscarito para que lo vayan a seguir y el de Joran él aparece como Oscarito del campo así es gente ahí los esperamos con los brazos abiertos y bendiciones para todos los que siempre los miran ahí y ya bien y a mí me almira porque bien gordito está y bien grande y hay unos niños que a un mes y están aguaditos cuánto pesaba y el niño está bien durito bien así por gramos creo que los miden por kilos pesan ahí por kilogramos no le entendí algunos 5 kilos así que gente yo hasta acá les voy a dejar este videíto espero les haya gustado no olviden suscribirse activar la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video chao chao Gracias por ver el video.